En Villena ya nos espera nuestro compañero José Antonio Serrano, con el primer teniente de alcalde, Paco Iniesta, un hombre que siempre trabaja y tiene siempre en el reojo el medio ambiente, como tiene que ser. José Antonio, ¿qué novedades nos da a conocer el concejal villanero Paco Iniesta? Buenas tardes. Efectivamente, buenas tardes. Estamos con Paco Iniesta, él es primer teniente de alcalde, edil de medio ambiente, entre otras áreas, y vamos a hablar durante los próximos minutos referente a varios aspectos del trabajo del día a día en el ámbito municipal. Paco Iniesta, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, todo bien, ante todo. Sí, muy bien. Bueno, nos alegra. El tema de las fotovoltaicas, cuestión que ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿cómo está este asunto y cuál es el trabajo municipal que se está llevando a cabo? Bueno, pues es cierto que un poco con este boom que se ha creado con el tema de las fotovoltaicas... Ahora que hay un boom. Sí, si hay un boom, una burbuja al final, que consideramos que no se ha regulado de la forma adecuada, es la cantidad de solicitudes que hemos recibido aquí en el ayuntamiento y que seguimos escuchando es altísima, alrededor de 20 solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, 10 de ellas con una potencia de megavatios superior a 50 que correspondería al ministerio a llevar esa gestión o esa autorización, y otras 10 solicitudes de consellería, pero al final un total de instalaciones que para nuestro territorio entendemos que es una proporción desmesurada y que toca hacer una reflexión en cuanto a esa proporción, a la ubicación de esas instalaciones fotovoltaicas, puesto que no podemos permitir que el suelo de alto valor agroecológico o de valor ambiental pues se me ha perjudicado por estas instalaciones y por el impacto ambiental que conlleva. Entonces, pues hemos mantenido reuniones con una dirección general, en este caso de consellería, tendremos también con otra dirección general que tiene que ver con medio ambiente, calidad ambiental, un poco para exponer esta preocupación y que al final ese razonamiento, esa reflexión encima de la mesa de qué modelo es el que queremos en cuanto a estas energías renovables. Si este modelo de boom, de burbuja, de instalaciones fotovoltaicas o estas mega plantas o un modelo que pueda ir más a esas comunidades energéticas locales, a ese autoconsumo, a esas pequeñas instalaciones que lógicamente tengan un menor impacto. Se ha registrado mucho, ¿no?, aquí en el ayuntamiento, sobre todo también, ¿la zona influye? Sí, sí, sabemos que es una zona, esta del interior a lo mejor de la provincia de Alicante, con mucha radiación solar y que, por tanto, pues el término municipal de Villena es un territorio muy amplio y por eso también esa cantidad de solicitudes. Pero sí que entendemos que muchas de ellas, por ejemplo, se concentran en el valle de todo lo que son las sierras salinas, el valle del puerto, la zona de los alorines, que entendemos que tiene un alto valor, ya solo por los cultivos, ya digo, por la zona agroecológica ambiental, que se vería deteriorado por esta cantidad de instalaciones que se quieren llevar a cabo allí. Entonces, entendemos que esto hay que reflexionar, hay que modificar criterios, yo creo que hay que parar y por eso se aprobó también en el pleno pasado, en marzo, esa moratoria un poco, o ese pedirle a Consellería y al Ministerio, esa moratoria, ese revisar criterios, una nueva ordenación, porque entendemos que conforme está planteado ahora no se puede llevar a cabo. Bueno, pues así está ese tema, ¿no?, de todo ese boom que están despertando y destapando también. El tema de la cequia del Rey, ¿qué actuaciones hay de última hora, noticias, en un sitio, en un lugar que también no está exento, tanto de debate como de comentario? Sí, pues se estuvo trabajando ya en los anteriores meses y se pudo ver la actuación que se hizo allí, un poco de adecuación, de limpieza de carrizo, de toda la cequia del Rey, que se llevó a cabo por parte de Confederación Hidrográfica del Júcar. Hemos seguido manteniendo reuniones tanto con Confederación como con Consellería para abordar un plan de mantenimiento que ya en los próximos años nos lleve un poco a mantener la cequia en unas condiciones que pueda ser tanto la parte medioambiental y ambiental que tiene, la infraestructura, como también un poco, pues al final, lo que regantes y personas que allí puedan vivir, pues al final haya una combinación de todos los factores. Este plan de mantenimiento está prácticamente ya finalizado, ya se ha esbozado y se ha mandado a Confederación y a Consellería para que nos dé ese visto bueno y empezar a trabajar un poco en las acciones, pues ya digo, de mantenimiento de carrizo, de taludes, ver un poco aquellos puntos o esas zonas donde la flor y la fauna deben preservarse y a lo mejor no tocar, en otras zonas sí que debemos actuar. Todo eso ya se está valorando para enseguida empezar a cometer actuaciones. Y también se habló un poco con Consellería en esa reunión la posibilidad de buscar esas zonas de inundabilidad que permitirían que en grandes lluvias, pues en grandes riadas, la afección que tuvieran las zonas colindantes a la cequia pues fuera mucho menor y con esas zonas de inundabilidad generaríamos esas zonas de agua donde a distintas cotas se almacenaría. Hay muchos temas que se quedarían en el tintero, estaríamos aquí un buen tiempo hablando, pero me gustaría preguntar sobre el tema del pliego del agua. ¿Cómo está este asunto, señor Iniesta? Pues se encargó a una empresa un poco el asesoramiento y la redacción de estos pliegos. Estamos trabajando con ellos para ir diseñando los aspectos que queremos que el nuevo pliego contenga. Como sabemos, ya sí se llegó al acuerdo de hacer un pliego de cuatro años más dos. Sabemos que es un pliego corto, pero que sí que vemos que con la incorporación de remanente, con una reestructuración que pueda haber o ordenación mejor de la tarifa, pues poder llegar a una inversión importante de cara a ese próximo pliego y el próximo operador que entrara, pues tener marcar alguna serie de condiciones, de obras a llevar a cabo, de ese plan director que tendría que realizar. Y por tanto, en ello estamos trabajando para marcar un poco las líneas a seguir para ese pliego y que esperemos que durante todo lo que falta de este año 2021, ya tenerlo finalizado para que en el 2022 iniciáramos ya con el nuevo operador. Muy bien, pues ahí está, estaremos pendientes de este asunto. ¿Algo más que le gustaría transmitir, aprovechando esta conexión en directo, señor Iniesta? Sí, pues comentar también que en el tema de residuos se ha empezado hace unos días en la Encina la iniciativa de compostaje comunitario. Esperemos que llegue a buen término, que los vecinos y vecinas de la Encina pues hagan esas aportaciones de la recogida de orgánica. Al final las normativas y todos los planes de residuos nos están diciendo que tenemos que ir a esa recogida separada de residuos. Separada. La orgánica es uno de ellos también, por tanto, y allí se han establecido unos contenedores para llevar a cabo esa recogida de orgánica. Y a nivel también del municipio y de la ciudad, pues el plan local de residuos ya prácticamente está para empezar a andar. Vamos a darle los últimos toques y ponerlo en marcha con nuestra nueva incorporación de un vehículo que nos haría que la recogida puerta a puerta se pueda llevar en más zonas de la ciudad. Alguna dotación más de contenedores de selectiva, tanto de envases como de papel y cartón, para acercar al ciudadano, como siempre decimos, y facilitarle esa recogida o ese reciclaje de selectiva y un poco es en la línea que vamos. Muchísimas gracias, compañeros de Medio Ambiente. Hoy hemos hablado con el concejal de esta área, Paco Iniesta. Que vaya todo bien, Paco. Bueno, muchas gracias a vosotros y, como siempre, estamos aquí. Gracias, compañeros. Seguimos con esta jornada del día a día.